Venga, 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 ahí vas, ahí vas, ahí vas Quita mi bici de ahí, avienta mi bici más al lado Aquí tenías que curviar Ajá, exacto, ahí tenías que curviar para allá El freno aquí Venga a viajar Ahí está, ahí está Uy, entonces les va a gustar mucho el descolgón que está allá arriba